En este mes de Amor y Amistad estrena la moto de tus sueños con los descuentos y sorpresas que Suzuki Barranca Bermeja trae para sus clientes los días 15 y 16 de septiembre. Vamos a invitar a todas las personas de nuestra ciudad que se acerquen a la gran feria de Amor y Amistad el día 15 y 16. Vamos a tener bonos de descuentos, rifas, obsequios y facilidades para que se acerquen con nosotros. Bueno, vamos a tener bonos de descuentos en motocicleta, Jitzer 250, Viva Esal, adicional de los descuentos que vamos a manejar, también sorpresas, descuentos, promociones. Recuerden que vamos a estar ubicados en el Parque Uribe los días 15 y 16 para la gran feria. Nuestros horarios de atención van a ser de 7 y media a 12 y de 2 a 6. En tan solo 15 minutos usted puede obtener su crédito con solo la cédula y sin tanto papeleo. Bueno, también para todas las personas que están interesadas tenemos facilidades de créditos, créditos en 15 minutos, solo con la cédula, sin fiador, sin documentación, súper rápido. Adicional a eso también manejamos crédito directo y manejamos una opción de crédito contado en el cual pueden llevar el crédito a 4 meses sin ningún tipo de interés. Así que acérquense, los esperamos aquí con los brazos abiertos para que se lleven la moto que tanto desean. Puede acercarse y cotizar la motocicleta en la referencia y color que desee frente al Parque Uribe Uribe en Suzuki y Barranca Bermeja.